Uno de los hoteles más lujosos del mundo echa la persiana. El Hotel de Eugillón de París cierra sus puertas para hacer una reforma durante los dos próximos años. Con la renovación de las instalaciones, el nuevo establecimiento contará con un spa y varias comodidades. El hotel es un palacete del siglo XVIII.